Un taller de capacitación docente fue editado este lunes al personal pedagógico del Distrito Educativo 0705 con motivo del 49 aniversario de la Asociación Dominicana de Profesores. Dicho taller fue realizado en el Liceo Resilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sisto Gavín, director municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, ofreció los detalles. Inicia la semana aniversaria de la Asociación Dominicana de Profesores de la República Dominicana y esta seccional de San Francisco de Macorís comienza con un taller de capacitación de formación docente con nuestros coordinadores pedagógicos en el día de hoy del Distrito 0705. Mañana, este martes 9, estaremos desarrollando una importante conferencia sobre el uso de las redes sociales en el trabajo sindical. El miércoles 10, sostendremos entonces el taller de coordinadores con los del Distrito 0706. El viernes tendremos una asamblea conferencia con el segundo secretario general en la historia del ADP, el compañero Enrique de León, quien estará presente con el magisterio de San Francisco de Macorís hablando de la historia y los desafíos del sindicato en sus 49 años. El sábado 13 a las 10 de la mañana estaremos efectuando una ofrenda floral frente al busto del Patricio Juan Pablo Duarte porque precisamente un 13 de abril de 1970 fue fundada la ADP que ha contribuido a importantes, ha hecho importantes aportes a la lucha por la educación del pueblo dominicano, a los intereses de los docentes que son nuestros afiliados y también a la lucha por la democratización en el país. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco